La Corte Suprema de Justicia confirmó que una Cámara de Apelaciones seguirá entendiendo en el caso Rodrigo Quintana y esto permite que se destrabe todo el proceso que prácticamente hace tiempo venía parado. Los padres del joven asesinado en el local del PLRA anunciaron que insistirán en que todos los policías que en aquella noche participaron de este crimen sean imputados. La sala conformada por los ministros Manuel Ramírez Candia, César Garay y Carolina Llanes rechazó la recusación contra los miembros de un tribunal de apelaciones que había sido planteada por los abogados de Leticia Redes, ex esposa de Quintana. Con esta decisión, la Cámara de Apelaciones deberá confirmar la participación de los padres de Rodrigo como querella. Hilda Benítez Vallejos haga lugar a una excepción en contra de los padres de Rodrigo para que los padres de Rodrigo no puedan ser querellantes y solo se quede Leticia Redes como querellante y de ese modo cerrar el caso con Gustavo Florentín como siempre pretendió el Ministerio Público de la era Sandra Quiñones y que también esta querella recusó a la Cámara de Apelaciones que tenía que entender en nuestra apelación ya en el 2018 y desde esa época recusó a la Corte en innumerables ocasiones. Con la confirmación de los jueces de la segunda sala que tienen como camaristas a Viviana Benítez, José Agustín Fernández y Delio Vera, el juicio puede incorporar a los padres de Quintana como querellantes y que de esa forma participen de la audiencia preliminar. Nosotros en la audiencia preliminar vamos a pedir que esto se redireccione, de que se rechace lo que hizo el fiscal Hernán Galeano, de que pretende cerrar el caso con el menor islabón y además que es ridícula la hipótesis que plantean y que esto vaya a Fiscalía General y que se redefina la cuestión imputándole a todos los policías que estuvieron esa noche y a los que le instigaron a que vayan esa noche a cometer estos hechos que terminaron con la muerte de Rodrigo Quintana.